¿Qué estás haciendo, Otola? Vamos a tener una bomba africana Bomba africana, el dueño del parque Está muy contentor con esto A ver, ¿cómo nos organizan acá? Che, cerraste... ¿Cuáles fueron los preparativos? ¿Cuáles fueron los preparativos? Espero que se vaya un poco la gente, boludo Acá hay miedo Las persianas han sido cerradas ¿Cerraste las persianas? ¿Estás bien? Hay miedo que el estruendo sea muy grande Y se rompan todos los vidrios Y se caiga la casa y todo el barrio Se hunda Lo mejor va a ser que lo prendo Me choco acá, tiro el mortero El pallet ¿Para allá hay que arrancar? ¿Para allá es la zona de escape? Corre el señor No, sacaste la... Nada, dale, chau Estaba suyo en mi parque, boludo No, le da con... La vila para prender el horno La vila para prender el horno La vila para prender el horno ¡Vamos! 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 ¡Si señor! ¡Si señor! Ese es el ruido que voy a escuchar, boludo Es la alarma del auto La alarma de la camioneta ¡Vamos! ¡Vamos!